México está entre los países que implementarán la fase 3 de pruebas de la vacuna contra el VIH, lo que incluye pruebas de hospitales de Mérida, Ciudad de México y Guadalajara. Las pruebas se realizarán en dichos puntos del país, donde habrá una cantidad limitada de vacunas disponibles, 82 para Mérida, 140 para la Ciudad de México y otras 82 para Guadalajara. Por ahora, la vacuna será aplicada a personas voluntarias y para seleccionarla se dará preferencia a hombres que tienen sexo con hombres y trasexuales. Los casos de VIH en Yucatán, que el año pasado superaron a los de 2018, continúan a este 2020 con alta incidencia, ya que tan solo en la primera semana la Secretaría de Salud reportó 16 casos nuevos, que corresponden a 15 hombres y una mujer, lo que traduce en más de dos casos de VIH al día.